bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy buenos señores a raíz de la vídeo reacción que yo hice de la canción nueva tres minutos una canción que es en respuesta a la canción cuatro minutos del lápiz consciente y químico ultra mega bien los comentarios alguien me decía como que debí de comentar de decir algo de la canción cuál era mi punto de vista de la canción yo no lo creí oportuno porque primero para mí una vídeo reacción es simplemente para reaccionar a la canción al vídeo y dar tus primeras impresiones en cuanto a la canción en el momento no para analizar la canción en sí aparte de que los vídeos de vídeo reacciones son muy largo entonces ya normalmente se toman hasta 16 minutos una vídeo reacción también aparte de eso añadirle cinco minutos más de análisis o tres o cuatro minutos más de análisis yo creo que que es demasiado entonces decidí mejor hacer el análisis aparte primero empezar señores y decir de que a mi punto de vista mi entender a mi gusto la canción tres minutos de shallow shack para mí no es una canción mala para mí no lo es ojo con esto no digo que esta canción es mejor o que superó la canción cuatro minutos de lápiz consciente y de químico porque no es verdad hay que ser sincero no es verdad yo esperaba más de shallow shack porque hay que destacar de que shallow shack es muy bueno en la área de tiradera pero yo voy a detallar cuatro puntos que yo creo que no le favorecieron a shallow shack el primer punto es fue el instrumental el instrumental de la canción primero es una combinación primero empezó con un trap luego se metió como a una base de reggaetón pero tirando como a dembow con una melodía que se parece a las trompetas que utiliza chimbal en maniquí y luego otra vez se mete atrás pero cantando en un tempo totalmente diferente yo creo que eso ahí no le ayudó a shallow shack esa parte de por qué porque el trap primero yo personalmente no lo asocio con 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 una guerra lirical recuerden que una guerra lirical señores es una guerra verbal es lo que tú digas lo que tiene gran o sea el si el instrumental aporta mucho es por esto que los no sé por qué pero el hip-hop la base el tempo del hip-hop te permite expresarte y que tus palabras tengan más peso el trap es algo más como para estilos y está con yo lo relaciono más con como con 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 música de la calle música para hablar que hablan de drogas yo lo relaciono más el trap como como con drogas sexo armas ese tipo de cosas pero no para una tiradera donde el fuerte debe ser lo que tú digas en una tiradera el fuerte no es el flow del instrumental no el instrumental si tiene una tiene tiene una cuota de importancia pero al final del día es lo que tú digas y como tú lo digas entonces el hip-hop te da esa ventaja de que te aporta a los punchline te le da como una contundencia más fuerza a lo que tú dices satélite te le aporta el trap por por otra parte como que llega un momento que tú te envuelves con los sonidos del trap el bajo esa música oscura que de por sí que es muy representativa del trap y como que te puedes enfocar un poco de lo que el artista está diciendo entonces el rap te permite como expresarte mejor y que todas tus y que todas las líneas que tú digas el público le preste atención y entienda lo que tú digas hay muchas cosas hay en la parte que él canta rápido del tercer minuto que a muchas personas se le va que no 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 captura esa parte pero yo creo que la decisión de él hacer esa transición sea de hacer una tiradera en en ese ritmo en trap y también en reggaetón desenfocó totalmente el mensaje lo que él quería decir en las palabras esos versos quizás si esa misma canción él hubiese hecho en un rap las líneas hubiesen tenido más contundencia quizás otro punto que creo que también le desfavoreció a chelushak creo que fue las pocas líneas rematadoras esas pocos punchlines como le dicen muy pocos yo puedo recordar solamente dos punchlines que yo entendí oh muy bueno que fue cuando le dijo cuando él dijo me parece como ustedes no tienen nada mi cadena vale dos millones y medio ustedes no tienen casa yo lo voy a mudar para el cementerio me gustó ese punchline ahí esa línea muy bien pero lo que le digo el mismo rap sale ese mismo instrumental de trap como que le quitó como la fuerza pero es un buen punchline otro punchline que fueron los únicos dos punchlines que yo logré decir oh mira qué bueno fue este punchline donde él decía ustedes 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 cuentan con gente con cuenta inhabilitada o desactivada algo así ese punchline también estuvo bueno que hubiese tenido más peso como le digo si hubiese utilizado una base de rap donde él pudiera expresarse y hacer esos deliveries que se sienten que fueran como más rematadores entiendo yo el tercer punto que yo creo que también le desfavoreció totalmente a chelo fue señores el tiempo que chelo tardó para lanzar la tiradera o sea básicamente él tuvo mucho 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 tiempo para hacer una mejor tiradera para hacer unos versos que que rompieran y él desaprovechó esa oportunidad primero tardó mucho para hacer la tiradera que ya eso le fue entonces eso le permitió a que la tiradera de químico y de lápiz siguiera creciendo en popularidad todo el mundo no lo mató ya nadie va a responder porque muy duro otro punto que entiendo que también le restó a chelo ya señores era que la gente esperaba mucho de chelo ya primero chelo ya es muy bueno en tiradera o sea no 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 seamos mezquinos chelo ya es muy muy bueno en tiradera por ende la gente esperaba o sea la gente por ejemplo mira cómo son las cosas para para ver para que vean que es así como le digo la gente de moza la para no espera mucho si le respondía a esa tiradera de lápiz y químico podemos decir como es que no es que moza no le va a llegar pero como que de chelo la gente decía ok no pero con chelo por lo menos por lo menos vamos a ver si él tira que él que él le va a decir porque chelo es bueno en tiradera entonces la gente esto es una de ventajas la canción de lápiz químico fue tan buena y tan contundente y tan rematadora que la gente dijo el que se atreva a tirarle tiene que venir con una vaina fuera de lo común para poder sobrepasar esta tiradera entendieron entonces la gente ya cuando el chelo ya dice que va a tirar y dura tantos días la gente dijo bueno señores cuando este loco salga va a ser algo bueno pero no eso también le sirvió de desventaja a chelo ya espero mucho no aprovecho el tiempo que tuvo para hacer una mejor tiradera y creo que eso le restó muchísimo muchísimo y la otra cosa y última parte que yo quiero agregar que creo que le le sirvió de desventaja a chelo shack yo creo que fue que la canción de lápiz y químico fue demasiado demasiado contundente y ya el público estaba predispuesto ya para tú superar esta canción le iba a tomar demasiado o sea tenía que ser una cosa demasiado demasiado duro que incluso lo fanático de químico y lo fanático de lápiz diga diablo le respondió duro lápiz y químico tienen que hacer algo tienen que responder sin embargo no pasó esto porque la tiradera es que le quedó corta definitivamente le quedó corta no es una mala canción es simplemente que quedó por debajo de la canción a la que él le tiró y la y se supone que la respuesta supone que el que da primero tiene la desventaja porque el que da primero tiene la desventaja en el sentido es la tiradera porque tú tirate sin buscando de agarrarte ahora el que te va a tirar tiene más armas para responderte porque te va a contradecir los argumentos que tú utilizaste contra él él tiene para rebatir esos argumentos y decirte otras cosas y chelo shack no aprovechó es prácticamente él no respondió nada de lo que le dijeron lo que hizo fue que se fue en una mencionando a palín y a monkey black en monkey braza creen básicamente fue esto sea yo creo que perdió mucho punto chelo shack eso es lo que yo entiendo de la de la canción tres minutos de chelo ya me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué creen ustedes de esta canción si le gustó si no le gustó qué tal y nada bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas